Los saludos a Marina Marcha Calentamos los motores Pania 97 Sabe, suavecito Como le gusta a Marcito Y la 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 Pania, 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 Pania Pania, 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 Pania Y el famoso Sigue reque pa, sigue reque la Para la bella Marillolis Y todos sus amores Más que los ocho se pueblan Chocos jugosos Llegó el chao Pania Pania, Pania, Pania Esa noche Para la bella Marillolis Y se ha mal amado El famoso preco Impresionante Padrinito Coñecos de la quina Siempre, siempre, siempre Pania 97 Para el famoso gallo se ve Como siempre con la Pania El famoso mambo Toda la magna de la junta Pania 97 Esta noche Llegó mi compadre Rola Los tres hermanos Pania, 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 Pania Pania, Pania Para compadres el sabor Para Sammy, Huevo y Echadier Amancito y Acherín Epedito y Tierraí Gregorio Y su amor la bella dulce Y su amor la bella dulce Su pechino cre Diabra Pania 97 Auténticos y originales Adictos al sexo Santa María Cuestopa La famosa panzona Adictos al delicioso Como los chocos jugosos Pania Impresionante El famoso tesoro Música La famosa panzona La barra salga una hoja En la hoja salga una rosa La galla más hermosa La bella de Pepe Con todo el amor De mi niño el famoso tesoro No, no. Toda la perra vida Impresionante Para no vayas el diseño hecho luna Para niños arcohí Como siempre Pero siempre Pania, pania, pania Pania, pania, pania Impresionante Y el famoso Mucha ropa Mucha ropa Están violando a Mariñones Y Dijon Pania 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 Esta noche Llegó Johnny Son dos pequeños A tu hija Alexis Y en los reyes están hechos golpan Y se vengan las pania Porque no somos razas Somos los padres Los primos locos Muy locos Y toda la gran familia mexicana Y saben Aquí seguimos Y no nos vamos Para los novenciales Como siempre lo apoyamos Para toda la banda Cruzando frontera Y Dijon Impresionante Impresionante Pania 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 Impresionante Pania 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 Pansos En un mundo En un mundo En un mundo Tundero Que chulos Trabajo Chococococos Que no se acaben la ideas nunca Un honor En esta vida coincidí con ustedes ¡I bases al sol! ¡Pan, pan, 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 pan! ¡Adiós! Para el ciudadano 10 en Ambu Enmigo y Zango y Joseph Pachi Los dientes de Mario Chepo ¡Salud! ¡Golos! ¡Golos! ¡Adiós 27! ¡Para Alicia y Mauricio! ¡Adiós 27! ¡Vamos a la guerra! Quizás, para Arturo van los locos de salirte, su esposa de Catra, como siempre con las manias, para mi compadre, Tortuga, y su amor a mal amor, la planquita vao, como siempre con las manias. Quizás, como las bocas del árbol, caeremos pero nunca moriremos, solitarios, como siempre disparemos, para hacer las guapas y su amor a la mani, y la gran familia mexicana, Fania 97. Saludos esta noche, para Pinky Niki, para Johnny Lee, Sorama, siempre con la Fania. Impresionante, sonido Fania 97.